Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Cole! ¡Vale! ¡Vale, Cole! ¡Vale! 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 ¡Aedlan! ¡Que el saldero! ¡Vale! ¡Atentos a ustedes! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, peruanos! 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 ¿Cuánto va? Ya está. ¿Cuánto va? 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 Gracias. 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 Gracias.